El 4 de noviembre de 2012 hace un salto al 6 de enero del 2014 faltando un montón de archivos que yo nunca saqué de mi propia página misteriosamente, ¿no? se comen dos años de evidencia y curiosamente son los dos años de buena parte de lo que me robaron es muy llamativo, es una fecha muy crucial desde el entierro de mi abuelo hasta el otro atentado hasta el más grueso de los otros atentados que hubo varios no es casualidad, no es casualidad ni a palo ni en pedo